15 unidades habitacionales que se construyeron en el marco de los programas Erradicación de Ranchos y Manos a la Obra fueron entregadas por el gobernador Beder Herrera a familias del barrio agrario. Todos saben que acá en el barrio agrario no había nada, ni calle, ni luz, ni placas, ni agua, ni nada. Y sin embargo ya estamos urbanizando, estamos haciendo todo. Las viviendas para mí es un desafío enorme hacerles para la gente porque es lo que necesita una familia. Es decir, sin una vivienda es imposible tener una vida. Gobierno del Pueblo de La Rioja La Rioja tiene futuro